El Superviviente de Stephen King 26 de enero Hace dos días que la tormenta me arrojó a esta playa. Me he estado paseando por la isla toda la mañana y qué isla mide 190 pasos de ancho por 267 pasos de punta a punta. Además, por lo que veo, no hay nada que comer. Me llamo Richard Payne y este es mi diario. Si me encuentran, o mejor, cuando me encuentren, puedo destruirlo fácilmente. No me faltan cerillas, cerillas y heroína. De las dos cosas tengo enormes cantidades, aunque ninguna de las dos valga nada aquí. De modo que escribiré, al menos para pasar el tiempo. Para decir toda la verdad, y por qué no, tengo todo el tiempo del mundo. Debería empezar por aclarar que, cuando nací en el Little Italy del barrio italiano de Nueva York, me llamaron Richard Pincetti. Mi padre, que era un desgraciado, procedía del viejo mundo. Yo quería ser cirujano. Mi padre se reía a mandíbula batiente. Me llamaba Chalado y me mandaba a buscar otro vaso de vino. Me llamo. Murió de cáncer a los 46 años. Me alegró. Empecé a jugar al fútbol en el instituto. Fui el mejor jugador de la historia local. Jugaba de defensa. Durante los dos últimos años, recorrí todas las ciudades de los Estados Unidos. Odiaba el fútbol. Pero si eres un chaval pobre, que vive en una casa barata y quiere ir a la universidad, tu única oportunidad es el deporte. Así que jugué y conseguí una beca para atletas. En la universidad seguí jugando hasta conseguir una beca de estudios completa. Entonces, lo dejé. Iba a estudiar medicina. Mi padre murió seis semanas antes de mi graduación. No me importó. ¿Acaso creéis que me hubiera gustado subir a la tarima para recoger el diploma y ver aquella bola de cebo allí sentada? ¿Les gusta a las gallinas viajar en metro? Además, ingresé en un club estudiantil, no uno de los mejores, con un hombre como Pincetti, pero después de todo, era un club. ¿Por qué escribo esto? Es bastante divertido. No, me rectifico. Es extraordinariamente divertido. El gran doctor Payne sentado en una roca, en pantalones de pijama y camiseta, en medio de una isla donde se puede cruzar con un salivazo, escribiendo la historia de su vida. Tengo hambre, no importa. Escribiré la maldita historia de mi vida si me da la gana. Al menos, así no pensaré en mi estómago. Espero. Cambié mi apellido por el de Payne antes de empezar los estudios de medicina. Mi madre me dijo que le había partido el corazón. ¿De qué corazón estaría hablando? Al día siguiente, al del entierro del viejo, le estaba guiñando el ojo al judío de la tienda de la esquina. Para tratarse de alguien que adoraba su nombre de aquella manera, corría como un diablo para cambiarlo por el de Strumbunner. Todo lo que yo anhelaba en la vida era ser cirujano. Desde los días del colegio. Ya entonces, me vendaba las manos antes de empezar un partido y me las lavaba después con agua y jabón. Si quieres ser cirujano, tienes que tener cuidado con las manos. Algunos de mis compañeros me tomaban el pelo y me llamaban mariquita. Nunca llegué a enfrentarme con ninguno de ellos. Ya es bastante peligroso jugar al fútbol. El que realmente llegó a ponerme los nervios de punta fue Howie Plovsky, un estúpido gigantón con la cara llena de cicatrices. Por aquel entonces yo repartía periódicos y aprovechaba para vender un poco de lotería, lo cual me permitía conocer gente, establecer contactos. No te queda más remedio si quieres sobrevivir. Cualquier imbécil sabe cómo caerse muerto, pero lo realmente difícil es sobrevivir. ¿Comprendéis? Pues eso fue lo que me decidió a pagar a Ricky Brassi, que era el tío más grande del instituto, para que le partiera la boca a Howie Plovsky. Sí, eso es lo que he dicho, partirle la boca. Le prometí un dólar por cada diente que me trajera. Rico vino con tres dientes envuelto en papel de periódico. Se deslocó un par de nudillos en el trabajito. Podéis imaginar en qué lío me hubiese metido. En la facultad de medicina, mientras los otros memos se mataban tratando de ganar un centavo para llenar el puchero con un poco de carne, no con sobras del quirófano, ¿eh? Trabajando como camareros, vendiendo corbatas o limpiando suelos. Yo me saqué de la manga un sistema de apuestas, y con unos cuantos trucos que conocía, me ganaba algún dinerillo en las apuestas de caballos, de billar o de lo que fuera. Además, tenía excelentes relaciones con el vecindario y cursé mis estudios sin ningún problema. No me metí en la cuestión de drogas hasta que empecé mi residencia en un hospital, uno de los más grandes de Nueva York. Al principio solo fueron recetas en blanco. Vendí un cuadernillo de cien a un chico del barrio y él falsificó la firma de 40 o 50 médicos, por cuyos nombres yo también le cobraba. El muchacho, a su vez, las ofrecía en la calle por 10 o 20 dólares cada una, lo que hacían las delicias de los fanáticos drogotas que iban cada vez más acelerados y los partidiarios de los sedantes que se pasaban el día dando tumbo por las esquinas. Al poco tiempo de trabajar en el hospital, me di cuenta del desbarajuste que había en la farmacia del mismo. Nadie tenía la menor idea de lo que entraba ni de lo que salía. Había gente que sacaba de allí píldoras a puñados, cosa que yo me guardé muy bien de hacer. Siempre he tomado todo tipo de precauciones y nunca he tenido problemas, hasta que me descuidé y la suerte me volvió la espalda. Pero sé, sé que caeré de pie siempre, siempre ha sido así. Me duele la muñeca y el lápiz se ha quedado sin punta. No puedo seguir escribiendo. No sé por qué me preocupo tanto. Es probable que me encuentren pronto. 27 de enero El bote salvavidas se hundió anoche en unos tres metros de agua al norte de la isla. ¿Qué importa? De todos modos, después de arrastrarse por todo el arrecife, el fondo parecía un corador. Además, ya había rescatado todo lo que valía la pena salvar. A saber, cuatro galones de agua, una cajita de costura para viajes, un botiquín y este libro en el que estoy escribiendo, que es, en realidad, un cuaderno de inspección del bote. Qué risa, por cierto. ¿Cómo es que a nadie se le ocurrió poner comida de reserva en el bote? El último informe que aparece en el cuaderno lleva como fecha el 8 de agosto de 1970. Ah, además he conseguido salvar dos cuchillos, uno mellado y el otro afilado, y un juego de cucharas y tenedor que voy a usar esta noche para la cena. Asado de piedra. Bueno, al menos le he sacado punta al lápiz. Cuando salga de esta isla cubierta de excrementos de pájaros, les voy a sacar hasta el hígado a lo de Paradise Lines. Solo por eso vale la pena seguir viviendo. Y pienso seguir viviendo y salir de esta. No les quepa la menor duda. Voy a salir de esta. Olvidé una cosa al hacer el inventario. Dos kilos de heroína pura. Algo así como 350 mil dólares en las calles de Nueva York. Aunque aquí no valga más que un puñado de cacahuates. ¿Verdad que es cómico? 28 de enero. Bueno, he comido. Si es que a eso se le puede llamar comer. Una gaviota vino a posarse en una de las rocas del centro de la isla. Un montículo también cubierto de excrementos de pájaros. Agarré una piedra que tenía a mano y me acerqué a ella todo lo posible. No se movía observándome con sus ojos negros y brillantes. Me sorprendió que no le asustara el ruido de mis tripas. Arrojé la piedra con todas mis fuerzas y le di de lleno. La gaviota lanzó un gran nido y trató de volar. Pero la había roto el ala derecha. Trepé en su busca. Pero se alejó a saltos. La sangre manchaba sus plumas. Me dio bastante trabajo. Metí el pie en un agujero entre dos rocas y estuve a punto de partirme el tobillo. Finalmente, cuando empezaba a cansarme, logré darle alcance al otro lado de la isla. La gaviota se había metido en el agua y se alejaba. La tapé por la cola, pero se volvió y me dio un picotazo. Le agarré una de las patas y con la otra mano le retorcí el cuello. El sonido de las vértebras al romperse me llenó de insatisfacción. La cena está servida, caballero. ¿Os acordáis? Me la traje al campamento. Pero antes de desplumarla y cortarla a trozos, me limpié la herida con yodo. Los pájaros llevan toda clase de gérmenes y solo me faltaría una infección. La operación de la gaviota fue de perlas, pero qué pena, no había manera de cocinarla. No hay vegetación en la isla ni maderas a la deriva y, por si fuera poco, el bote se ha hundido, así que me la comí cruda. El estómago quiso devolverle inmediatamente, aunque yo estaba de acuerdo con él, no se lo podía permitir. Así que empecé a contar hasta cien al revés, hasta que pasaron las náuseas. Es un sistema que funciona casi siempre. ¿Os dais cuentas del bicharraco que casi me rompe el tobillo y después me da un picotazo en la mano? Si caso otra gaviota, mañana la torturaré. A esta la he dejado escapar sin castigo. Mientras escribo, veo su cabeza cortada en la arena, sus ojillos negros aún velados por la muerte. Parecen mirarme. ¿Tienen cerebro las gaviotas? ¿Son comestibles? 29 de enero. Hoy no hay comida. Una gaviota aterrizó en el macizo, pero voló antes que me aproximara lo suficiente para darle un pase. Me estoy dejando crecer la barba. Pica como un demonio. Si la gaviota vuelve y consigo darle caza, le sacaré los ojos antes de matarla. Creo haber dicho ya que era un cirujano de primera. Me expulsaron. Realmente ridículo. Todos los médicos hacen lo mismo y luego se ponen tan estirados cuando la atrapan a uno. Peor para ti. Yo ya tengo mi parte. El segundo juramento de Hipócrates y de Hipócritas. Había acumulado ya bastante de mis correrías como interno y como residente. Se supone que, de acuerdo con el juramento de Hipócrates, eres un funcionario y un caballero, pero nadie cree tal cosa. Tenía lo necesario para abrir mi consulta privada en el Park Avenue. Lo necesitaba. No tenía un papá rico ni un protector con influencias, como muchos de mis colegas. Cuando me instalé, mi padre llevaba nueve años criando malvas. Mi madre murió un año antes de que me revocaran la licencia. Pasó lo siguiente. Yo tenía un trato con media docena de farmacéuticos del Eastside, además de un par de laboratorios y al menos otros veinte médicos. Los pacientes iban y venían uno detrás de otro. Yo operaba y después prescribía los medicamentos posoperatorios adecuados. No todas las operaciones eran necesarias, pero nunca actué contra la voluntad del paciente. Y jamás sucedió que un paciente le echara un vistazo a la receta y me dijera que no quería aquello. Pero, escuchadme, hay gente a la que se le hizo una histerectomía en 1965 o una tiroides parcial en 1970 y que seguirían engullendo pastillas si el médico se lo permitiera. Y era lo que hacía algunas veces. Además, yo no era el único. Si podían pagarse el vicio, ¿por qué no? No, cuando no, era un paciente que padecía de insomnio. Después de alguna operación, era alguien que quería adelgazar o quería librium. Todo tenía arreglo. Ojalá, de no haber sido yo, hubiera sido cualquier otro. Hasta que los de Sanidad fueron a ver a Lowenthal, ese gallina, le asustaron diciéndole que le iban a echar cinco años y el tipo cantó media docena de nombres, uno de los cuales era el mío. A mí me estuvieron observando durante bastante tiempo y, en realidad, cuando me echaron el guante, cinco años eran poco para mí. Por ejemplo, no había dejado del todo lo de las recetas en blanco. Algo muy divertido, pero que no necesitaba en absoluto. Lo seguía haciendo por costumbre. Además, a nadie le amarga un dulce. El caso es que yo conocía a mucha gente, probé con algunos y arrojé a un par de individuos a los leones. Nadie que me gustara. Sin embargo, todos auténticos cerdos. Dios, tengo hambre. 30 de enero. Hoy no hay gaviotas. Lo que me recuerda a los letreros de las tiendas de comestibles del barrio. Hoy no hay tomates. Me metí en el agua hasta la cintura con un cuchillo afilado en la mano. Permanecí inmóvil durante casi cuatro horas, mientras el sol caía de pleno sobre mis espaldas. Creía desmayarme un par de veces, pero conté hasta cien al revés, hasta que desapareció la sensación. No vi un solo pez, ni uno. 31 de enero. Hoy he matado otra gaviota, tal como lo hice con la primera. Tenía demasiada hambre para torturarla, como me había prometido a mí mismo. Así que la abrí y me la comí. Vací las tripas y me las comí también. Es extraño ver cómo se recobra la vitalidad. Empezaba a preocuparme. Tendido a la sombra del montículo central, creí oír voces. Mi padre, mi padre, mi madre, mi esposa de la que me divorcié. Y lo peor de todo, la voz del chino que me vendió la heroína en Saigón. Ceseaba, probablemente a causa de un paladar hendido. Vamos, me decía la voz desde lo alto. Vamos, se esnifa un poco. Te olvidarás del hambre. Es tan buena. Pero nunca tomé drogas, ni siquiera para dormir. Luego en tal se suicidó el muy gallina. ¿No sos lo había dicho? Se colgó en el que había sido su consultorio. Desde mi punto de vista hizo un favor al mundo. Yo quería recuperar mi título. Algunos de los tipos con los que hablé me dijeron que no era imposible. Pero costaba mucho dinero, más del que podía imaginar. Yo tenía 40 mil dólares en una caja de seguridad. Y decidí arriesgarme para doblar o triplicar la cantidad. Me fui a ver a Rooney Hanely. Compañero mío del equipo en los años de la universidad. A cuyo hermano menor había conseguido una residencia en un hospital cuando resolvió estudiar medicina. Rooney estudiaba derecho. ¿Verdad que es gracioso? En el barrio se le conocía con el apodo de Rooney el árbitro. Porque se metía en todos los juegos y sin que nadie se lo pidiera. Empezaba a pitar faltas a todo el mundo. Si no te gustaba, tenías dos opciones. Callarte la boca o tragarte unos cuantos dientes. Los puertorriqueños le llamaban Rooney Boop o algo así. A él le hacía gracia a Rooney. Rooney estudió derecho, pasó los exámenes sin problemas y abrió un buffet en su propio barrio, justo encima del bar la pecera. Aún le veo pasar por allí cuando cierro los ojos, con su gran continental blanco. Rooney era el usurero más grande de toda Nueva York, un tiburón. Sabía que Rooney tendría algo para mí. Es peligroso, dijo, pero tú sabes cuidarte. Y si traes la mercancía, te presentaría un par de individuos. Uno de ellos es funcionario del Estado. Me dio dos nombres. El de Harry Litzu, el chino, y el de Salom Ngo, un químico vietnamita. El vietnamita probaba la heroína del chino a cambio de dinero. El chino era conocido por sus bromas. Por ejemplo, llenaba las bolsitas de plástico con talco o detergente o almidón. Rooney decía que un día una de aquellas bromas le iba a costar la vida. Primero de febrero. He visto un avión. Pasó de largo sobre la isla. Intenté subir al montículo central para llamar su atención y me metí el pie en el mismo agujero del día en que cacé la primera gaviota. Me rompí el tobillo. Fractura compuesta. Fue como un disparo. El dolor era insoportable. Grité y perdí el equilibrio. En vano agité los brazos como un molino de viento. Caí y me golpeé la cabeza. Todo se puso negro. Cuando volví en mí se había puesto el sol. Había perdido un poco de sangre. El tobillo se me había hinchado como un neumático y tenía una buena insolación. Creo que de haber habido una hora más de sol tendría todo el cuerpo llagado. Me arrastré como pude hasta aquí y pasé la noche temblando y llorando de rabia. Me he desinfectado a la herida de la cabeza situada encima del lóbulo temporal derecho y me la he vendado como he podido. Es una herida superficial en el cuero cabelludo, con una pequeña contusión, creo. Pero el tobillo es una mala fractura. En dos puntos, quizá tres. ¿Cómo voy a cazar las gaviotas ahora? El avión debía de estar en busca de supervivientes del Calas. En medio de la oscuridad y la tormenta. El bote salvavidas ha de haber recorrido kilómetros. No creo que vuelva, que vuelva por aquí. Dios mío, cómo me duele el tobillo. Dos de febrero. He puesto una señal en la playa de Guijarros, del lado sur de la isla, donde se hundió el bote. Me llevó todo el día con algún descanso en la sombra. Aún así, me demallé dos veces. Calculo haber perdido unos ocho kilos, en su mayor parte, por deshidratación. Desde aquí veo las cinco letras que tardé el día entero en componer. Rocas oscuras sobre la arena blanca dicen, Ayuda, en letras de metro y medio. El próximo avión no va a pasar de largo. El pie palpita constantemente. Todavía está hinchado y se ha puesto sospechosamente blanco alrededor de la fractura. Cada vez más blanco. Si me lo vendo con la camisa, apretando mucho el dolor cede. Pero aún así, duele tanto que, más que dormirme, me desmayo. Empiezo a pensar que tal vez, que tal vez haya que amputar. Tres de febrero. La hinchazón y la pérdida de color son todavía mayores. Esperaré hasta mañana. Si la operación es imprescindible, creo que podré llevarla a cabo. Tengo cerillas para esterilizar el cuchillo y aguja e hilo de la cajita de costura, como ventaje. La camisa. Tengo además dos kilos de analgésico, aunque no precisamente del que inscribiría a mis pacientes. Pero lo hubieran ampliado, de haber dispuesto de él. Podéis apostar. Esas señoras de pelo azul serían capaces de esnifar un ambientador de pino si les hiciera efecto. Creedme. Cuatro de febrero. He decidido amputar el pie. Hace cuatro días que no como. Si espero más, corro el riesgo de desvanecerme en medio de la operación por la acción combinada del shock traumático y el hambre. En ese caso, podría morir desangrado. Y a pesar de lo desdichado que soy, aún tengo ganas de seguir viviendo. Recuerdo lo que Mock Wright decía en Anatomía Básica al viejo Mocky y le llamábamos. Más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico. ¿Hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Y entonces señalaba con el puntero el dibujo del cuerpo humano. El hígado, los riñones, el vaso, los intestinos. Básicamente, caballeros, decía, la contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Creo poder hacerlo de verdad. Supongo que estoy escribiendo para aplazar lo inevitable. Pero se me ocurre que no acabé de contar por qué me encuentro aquí. Tal vez deba hacerlo por si la operación no sale bien. Tardaré solo unos minutos y estoy seguro de que todavía habrá claridad para la operación, ya que, según mi reloj, son las nueve de la mañana. Ajá. Fui a Saigón como turista. ¿Os extraña? No sé por qué. Hay miles de personas que van allí cada año a pesar de la guerra de Nixon. También hay gente a la que le gusta presenciar accidentes o peleas de gallo. Mi amigo chino tenía la mercancía. Se la llevé a Nigo, quien me ratificó que era de primera clase. Me contó también que Litsu había gastado una de sus bromas hacia cuatro meses y que su mujer había saltado hecha pedazos por los aires al poner la llave de encendido en su automóvil. Desde entonces, no había vuelto a hacer bromas. Me quedé en Saigón tres semanas. Había reservado pasajes de regreso a San Francisco en un crucero. El Calas, primera clase. Subir a bordo con la mercancía no presentó problema alguno. Nigo arregló el asunto, sobornando a dos oficiales de aduana que me limitaron a saludarme y hacer pasar las maletas. La heroína iba en una bolsa de viaje que ni siquiera vieron. Pasar la aduana de los Estados Unidos será mucho más difícil, me dijo Nigo. Pero ese, ese es problema únicamente suyo. No tenía la menor intención de pasar aquello por la aduana. Rooney había contratado un buzo que haría el trabajo por tres mil dólares. Tenía que encontrarme con él, ahora que lo pienso, hace dos días. En una especie de corral llamado Regis Hotel en San Francisco. El plan consistía en poner la mercancía en una lata a prueba de agua. Sujetos a la tapa, un reloj y un sobre de tinta rojo. Antes de atracar, había que tirar la lata al agua, cosa que no iba a hacer yo mismo, naturalmente. Estaba todavía buscando a un cocinero, un camarero, al que no le viniera mal un dinero extra y que fuera lo suficientemente listo o lo suficientemente idiota como para mantener la boca cerrada cuando el cala se hundió. No tengo ni la menor idea de cómo sucedió, ni de por qué. Se nos había echado encima un buen vendaval, pero el crucero parecía capaz de capearlo. Pero al día 23, alrededor de las 8 de la noche, hubo un fuerte, una fuerte explosión bajo cubierta. Yo estaba en el salón en aquel momento y el cala se escoró casi inmediatamente a la izquierda. ¿Cómo se llamaba? ¿Babor o estribor? La gente empezó a gritar y a correr en todas direcciones. Las botellas cayeron de la estantería del bar y se estrellaron contra el suelo. Un hombre salió de una de las escaleras con una camisa quemada y la piel asada. Los altavoces empezaron a decir a la gente que se dirigiera a los botes salvavidas, que se les habían asignado al principio del viaje durante un simulacro. Los pasajeros se echaron a correr sin rumbo. Muy pocos se habían molestado en comparecer durante el simulacro. Yo no solo estuve allí, sino que fui más temprano para estar en primera fila y ver bien todo. ¿Comprendéis? Siempre pongo mucha atención en lo que se refiere a mi pellejo. Bajé a mi camarote, saqué las bolsitas de heroína y me puse una en cada bolsillo. Después, me dirigí al bote salvavidas 8. Mientras yo subía a las escaleras, hubo otras dos explosiones y el barco se inclinó aún más peligrosamente si cabe. En cubierta todo era confusión. Vi a una mujer que corría por la cubierta resbaladiza, gritando y con un niño en brazos. Según se inclinaba el buque, ella ganaba velocidad. Finalmente golpeó contra la borda a la altura de los muslos, saltó por encima de ella, dio dos vueltas de campana y desapareció de mi vista. Había un hombre de mediana edad, sentado en medio del puente, que se arrancaba los cabellos con las manos. Otro, con ropas blancas de cocinero, la cara y las manos horriblemente quemadas, se daba contra las paredes y gritaba, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No veo! ¡No veo! El pánico era total y se había contagiado del pasaje a la tripulación como una epidemia. Tenías que tener en cuenta que entre la primera explosión y el hundimiento del barco pasaron solamente veinte minutos. Algunos de los botes iban repletos de gente que aullaba y otros totalmente vacíos. El mío, que estaba en la zona más próxima al agua, estaba casi desierto. Nadie más que yo y un marinero con la cara muy pálida y llena de espinillas. Echemos al agua enseguida a este condenado barreño, dijo, con los ojos desorbitados, porque la maldita bañera se va a pique sin remedio. Maniobrar un bote no es nada difícil, pero con los nervios, el marinero se hizo un lío con las maromas de su lado. El bote bajó unos dos metros y quedó colgado, yo más cerca del agua que él. Fui hacia su lado para ayudarle cuando empezó a gritar. Había logrado deshacer el nudo, pero al mismo tiempo se había pillado la mano. La soga se deslizó sobre la palma, dejándosela en carne viva. Finalmente salió despedido de la embarcación. Acabé de deshacer el lío y libré el bote, que bajó al agua. Empecé a remar como un condenado. Remar era algo que siempre había hecho por placer en las casas de veraneo de mis amigos. Pero ahora, por primera vez lo hacía para salvar mi vida. Si no me alejaba del calas antes de que se hundiera, me arrastraría con él. Cinco minutos más tarde se hundió. No escapé del todo a la succión. Tuve que remar desesperadamente solo para permanecer en el mismo lugar. Se hundió muy deprisa. Todavía había gente aferrada a la borda, gritando. Parecía una banda de monos. La borrasca empeoró. Perdí un remo. Pasé la noche en una especie de pesadilla, achicando agua del bote primero y maniobrando con el único remo que me quedaba después para mantener la proa contra el oleaje. Antes del amanecer del 24, las olas empezaron a empujarme por la popa. El bote adquirió cierta velocidad, lo cual es aterrador, pero, al mismo tiempo, constituye un alivio. De pronto, los tablones fueron arrancados debajo de mis pies, pero el bote no se hundió. Había encallado a este montón de piedras olvidado del mundo. Ni siquiera sé dónde estoy. No tengo la menor idea. La navegación no es mi punto fuerte. Pero sé, sí sé qué tengo que hacer. Estas pueden ser mis últimas notas, pero algo me dice que saldrá bien. ¿Acaso no he conseguido siempre lo que me he propuesto? Además, hoy se hacen maravillas con las prótesis y podré moverme con un solo pie, con toda comodidad. Ha llegado el momento. A ver si soy tan extraordinario como creo. Buena suerte. 5 de febrero. Lo hice. El dolor era lo que menos me preocupaba, porque puedo soportarlo. Pero temía que la debilidad, el hambre y el dolor combinados me hicieran perder el conocimiento antes de acabar. Pero la heroína resolvió el problema maravillosamente. Abrí una de las bolsitas y aspiré dos generosas dosis sobre una roca plana. Primero la ventanilla derecha, luego la izquierda. Era una especie de hielo deslumbradoramente anestésico que invadía mi cerebro íntegro. Aspiré la heroína al dejar de escribir, ayer, a las 9.45. Cuando volví a mirar la hora, las sombras se habían movido, dejándome parte del cuerpo al sol. Y eran las 12.41. Me había adormilado. Nunca había imaginado que fuese tan fantástico y no comprendo por qué le tenía tanta manía. El dolor, el miedo, la infelicidad, todo desaparece, dejando solo una calma eufórica. Operé en esas condiciones. Como era de esperar, sentí un dolor agudísimo, especialmente en la primera parte de la operación. Pero el dolor parecía desconectado de mí, como si fuera de otro. Me molestaba, pero me resultaba extraordinariamente interesante. ¿Podréis entender lo que digo? Si alguna vez habéis empleado un calmante con una fuerte base de morfina, sabréis de lo que hablo. Hace algo más que mitigar el dolor. Induce un estado mental, una cierta serenidad. Una cierta serenidad. Entiendo por qué la gente se queda colgada, aunque esa sea una palabra horrorosamente fuerte y que usa, en general, la gente que nunca lo ha probado. A media operación, el dolor empezó a ser algo más que personal. Oleadas de desfallecimiento me acometían. Miré con ansia la bolsita de heroína, pero me obligué a apartar la vista. Si volvía a adormilarme, moriría desangrado con la misma seguridad que si me desmayara. Conté hasta 100 al revés. La pérdida de sangre era el factor más crítico. Como cirujano, era vitalmente consciente de ello. No debía perder una gota más que lo imprescindible. Si un paciente sufre una hemorragia durante una operación en un hospital, se le puede suministrar sangre. Yo carecía de esos medios. Todo lo que se había perdido. La arena debajo de mis pies estaba ya negra. Estaba perdido hasta que mi propia fábrica lo repusiera. No tenía hemostáticos, ni hilo de sutura, ni grapas. Empecé la operación exactamente a las 12.45. Acabé a la 1.50 e inmediatamente me atonté con heroína. Una dosis mayor que la anterior. Me dormí en un mundo gris, indoloro, y permanecí así hasta alrededor de las 5. Cuando me espabilé, el sol estaba cerca del horizonte occidental, trazando un camino de oro sobre el azul del Pacífico que llegaba hasta mí. Nunca he visto algo tan increíble, tanto, que me compensó del dolor en un segundo. Una hora más tarde, aspiré un poquito más para seguir disfrutando de la puesta del sol. Pero después de hacerse de noche, yo, yo, esperad un segundo, ¿os he dicho que no he comido absolutamente nada durante cuatro días? ¿Y que lo único que tenía a mi alcance para recuperar mis energías agotadas era mi propio cuerpo? Después de todo, ¿no se ha dicho una y otra vez que la supervivencia es una cuestión mental? ¿De una mente superior? No voy a justificarme diciendo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. En primer lugar, hay que ser cirujano, y aún conociendo la técnica de la amputación, es posible hacer una carnicería y desangrarse de todos modos. Y aún en el caso de poder sobrevivir a la amputación y al shock traumático, jamás se le ocurriría algo semejante a alguien convencional. No importa, nadie tiene por qué enterarse. Lo último que haré antes de abandonar la isla será destruir este libro. Tuve mucho cuidado, lo lavé muy bien antes de comérmelo. Siete de febrero. El dolor del muñón es intensísimo, en ocasiones realmente intolerable, pero creo que el escosor profundo del proceso de cicatrización es todavía mucho peor. Esta tarde me he acordado de los pacientes que me tenían harto con lo mucho que les picaba la carne remendada, que era horrible y que no se podían rascar. Yo sonreía y les decía que se sentirían mejor al día siguiente, pensando que se quejaban sin razón, que eran débiles e ingratos. Ahora los comprendo perfectamente. Varias veces he estado a punto de arrancar la camisa que sirve de ventaja y rascarme la herida, hundir los dedos en la carne cruda y tierna, quitarme los puntos, dejar que la sangre corriera en la arena. Cualquier cosa, cualquier cosa, con tal de no sentir ese horrible y enloquecedor hormigueo. Entonces contaba hasta 100 al revés y aspiraba a heroína. No tengo idea de cuánta he tomado, pero sí sé que he estado casi permanentemente dopado desde la operación. Como sabéis, quita el hambre. Ni siquiera sé si tengo hambre. Siento algo extraño, fantasmal, en la barriga, eso es todo. Por otra parte, puedo ignorarla con toda facilidad y, sin embargo, sé que no debo hacerlo, ya que la heroína no tiene un valor calórico fácilmente calculable. De manera que me he puesto a prueba para medir mi energía, arrastrándome de aquí para allá y es agotador. Dios mío, espero que no, pero temo que sea necesaria una nueva operación. Pasó otro avión, demasiado alto, tanto que todo lo que podía ver era el alerón de la popa dibujándose contra el cielo azul. Hice señales por si acaso y grité como un energúmeno cuando desapareció. Me eché a llorar. Era muy oscuro y es difícil seguir escribiendo. Comida, he estado pensando en cantidad de platos. La lasaña de mi madre, pan de ajo, caracoles, langosta, chuletas, melocotones, asado, la gran porción de pastel de mantequilla y el helado de vainilla hecho en casa que te sirven en Motter Cruz en la primera avenida. Pretzel calientes, salmón ahumado, cangrejos ahumados, jamón ahumado con rodajas de piña, aros de cebolla fritos, salsa de cebolla, con patatas chip, té frío en largos sorbos, patatas fritas y te relames los labios de gusto. cien, noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y siete, noventa y seis, noventa y cinco, noventa y cuatro, Dios, Dios, Dios. Ocho de febrero. Esta mañana ha aterrizado otra gaviota en el montículo, grande, gorda, mientras yo reposaba la sombra de mi roca, la que considero mi campamento particular, con el muñón, el muñón apuntando al cielo. En cuanto el pájaro se posó, empecé a salivar igual que los perros de Pablo. Se me caía la baba como a un bebé, como a un bebé. Busqué una piedra del tamaño de mi mano y empecé a arrastrarme hacia el pájaro. Queda tan solo un cuarto, ya hemos escalado tres, tres y pico, Pincetti, pasa hacia atrás, Pine, quiero decir, Pain. No tenía demasiadas esperanzas. Estaba seguro de que saldría volando, pero había que intentarlo. Si atrapara un ave tan gorda y tan insolente como esa, tal vez pudiese posponer la segunda operación indefinidamente. continué, aunque de vez en cuando me golpeaba el muñón contra el canto afilado de una roca y veía las estrellas con todo el cuerpo, obligándome a reposar hasta que el dolor se calmara. La gaviota no escapó, daba saltitos de aquí para allá con el pecho hinchado como un general pasando revistas a las tropas. De vez en cuando me miraba con sus ojos pequeños, negros y malignos, y no me quedaba más remedio que quedarme inmóvil como una piedra y contar hasta cien a la espera de que volviera moverse. Cada vez que agitaba las alas el hielo me invadía el estómago. Más, no dejaba de salivar, se me caía la baba como a un niño. No sé cuánto tiempo estuve al acecho, una hora, dos, cuanto más me acercaba, más fuerte me latía el corazón y más apetecible parecía la gaviota. Daba la impresión de estar burlándose de mí y empecé a temer que, antes que la tuviese a mi alcance, echara a volar. Me temblaban las piernas y los brazos, tenía la boca seca, el muñón por su parte me daba unas punzadas asesinas. Ahora pienso que debo haber sentido también dolores de abstinencia. Tan pronto no he tomado heroína más que una semana. No importa, la necesito y hay mucha, muchísima. En cuanto llegue a los Estados Unidos me someteré a una cura de desintoxicación en la mejor clínica de California. Pero ahora no se trata de eso, ¿verdad? cuando la tuve al alcance no quise arrojar la piedra. Estaba irracionalmente seguro que erraría, probablemente por unos pocos centímetros. Tenía que acercarme, así que seguía arrastrándome con la cabeza alta, el sudor cayendo a chorros por mi cuerpo maltrecho de espantapájaros. Por cierto, creo que se me están pudriendo los dientes. ¿Lo he dicho ya? Si fuera supersticioso, diría porque es que comí. Ja, pero no debe de ser esa la razón, ¿verdad? Me detuve otra vez. Estaba mucho más cerca de esa gaviota que de cualquiera de las anteriores. No conseguía obligarme a tirar la piedra. La agarré con toda mi alma hasta que me dolieron los dedos, pero ni siquiera si pude hacerlo porque sabía perfectamente lo que no dar en el blanco significaba. No me importa emplear toda la mercancía, les voy a poner un pleito que se van a acordar toda la vida. Viviré como un rey durante el resto de mi vida, mi larga, larga vida. Estoy convencido de que hubiera escalado hasta poder tomarla con la mano si finalmente no hubiera levantado el vuelo. Lo hubiera estrangulado, pero extendió las alas y echó a volar. La insulté, me enqué de rodillas y le lancé la piedra con las pocas fuerzas que me quedaban y le di. El pájaro soltó un gran nido y cayó al otro lado del montículo. Entre risas y temblores, sin preocuparme por los golpes en el muñón ni por si me abría la herida, llegué a la cima y empecé a descender por la otra vertiente. Perdí el equilibrio y me di en el suelo con la cabeza. En aquel momento ni siquiera lo advertí, aunque tengo un magnífico chichón como recuerdo. No podía pensar en la gaviota y en cómo le había dado. Suerte fantástica, aún volando, le había dado. La gaviota se arrastró hasta la playa. El ala rota, el cuerpo ensangrentado. Me arrastré tras ella todo lo rápido que me era posible, pero ella era más veloz. Una carrera de lisiados. Podría haberla capturado. Ya estaba muy cerca de no haber sido por mis manos. Tengo que cuidar mis manos. Puedo volver a necesitarlas. A pesar del cuidado, tenía las palmas llenas de tajos cuando por fin llegamos a la playa. Por si fuera poco, golpeé mi reloj contra una roca y saltó hecho añicos. La gaviota entró en el mar cojeando, grasnando como una endemoniada. La atrapé, pero solo me quedó un puñado de tristes plumas. Entonces me caí y tragué agua, tosiendo y atragantándome. Pero seguí arrastrándome y hasta traté de nadar tras ella. La venda del muñón acabó por caérseme en el agua. Empecé a hundirme y no tuve más remedio que regresar a la arena. No sé cómo, pero salí del agua temblando, exhausto, encogido de dolor, llorando, gritando y maldeciendo a la gaviota. Todavía estaba a la vista la vista, ya lejos, cada vez más lejos. Creo recordar que en un momento le rogué que volviera. Eso sí, cuando salió al arrecife, juraría que estaba muerta. no es justo. Me llevó casi una hora arrastrarme hasta el campamento. He tomado mucha heroína, pero aún así continúo enfadado con la gaviota. Si no iba a dejarse casar, ¿a qué? ¿A qué burlarse así de mí? ¿Por qué diablos esperó tanto? 9 de febrero. Me he amputado el pie izquierdo y lo he vendado con mis pantalones. Extraño, durante toda la operación se me cayó la baba. Se me cayó la baba, como cuando descubrí la gaviota, se me caía la baba sin parar. Pero me obligué a esperar hasta la noche. Conté hasta 100 al revés, 20 o 30 veces. Entonces, tenía que repetirme Rosbis frío, Rosbis frío, Rosbis frío. 11 de febrero. Ha llovido durante dos días. Con mucho viento, cambié algunas rocas del lugar, hice una especie de escondrijo con ellas y me guarecí allí adentro todo el tiempo. Sorprendí una pequeña araña, la tomé con los dedos antes de que escapara y me la metí en la boca. Muy buena, muy gustosa. Empecé a temer que las rocas que tenía encima de la cabeza se vinieran abajo y me sepultaran. No importaba. Me pasé toda la tormenta muy dopado. tal vez haya llovido tres días y no dos o solo uno aunque creo recordar que oscureció en dos ocasiones. Me encanta dormir. No siento ni el dolor ni el picor. Sé que voy a sobrevivir. No puede ser que tenga uno que pasar por todo esto para nada. Había un cura en la sagrada familia cuando yo era niño. un enano que adoraba hablar del infierno y del pecado mortal. Les tenía un verdadero cariño. No hay retorno del pecado mortal. Ese era su punto de vista. Me pasé la noche soñando con él, el padre Hayley, con su sotana y su nariz de whisky, sacudiéndose el dedo y diciendo qué vergüenza Richard Pincetti, un pecado mortal condenado al infierno. Condenado al infierno. Me reí de él. Si esto no es el infierno, ¿qué es? El único pecado mortal es darse por vencido. La mitad del tiempo la paso delirando. El resto me pica en los muñones. La humedad hace que me duelan todavía más. Pero no voy a ceder. No me voy a dar por vencido. No pasaré por todo esto para nada. 12 de febrero. Hace un día magnífico y el sol brilla otra vez en todo su esplendor. Espero que se estén helando en Nueva York. Es un buen día en la medida de lo posible. La fiebre parece haber bajado. Estaba débil y temblaba cuando salí de mi madriguera, pero después de dos o tres horas al sol vuelvo a sentirme casi humano otra vez. Me arrastré hasta el sur de la isla y encontré varios trozos de madera arrojados por la tormenta, además de varios tablones de mi propio bote. Había kelpo y algas en uno de los tablones y me lo comí todo. Me dieron ganas de vomitar. Es como comerse la cortina de plástico del baño, pero me siento mucho más fuerte esta tarde. Llevé la madera a la arena para que se secara. Todavía me queda una caja completa de cerillas a prueba de humedad y podría ser una fantástica señal de humo si pasa alguien pronto. Si no, me servirá para cocinar. Voy a aspirar heroína. 13 de febrero He encontrado un cangrejo que maté y cosí en una pequeña hoguera. Esta noche casi vuelvo a creer en Dios. 14 de febrero Acabo de darme cuenta de que la tormenta se llevó casi todas las piedras de mi señal de ayuda, pero la tormenta terminó. Hace más de tres días he estado drogado todo este tiempo. Tengo que tener más cuidado y bajar la dosis porque ¿qué ocurriría si pasara un barco y yo estuviera durmiendo? Reconstruí la señal pero me llevó casi todo el día y estoy exhausto. Busqué un cangrejo donde encontré el otro pero nada. Me corté las manos con varias de las piedras de la señal pero me desinfecté con yodo. A pesar de mi debilidad debo cuidar mis manos por encima de todo 15 de febrero hoy se posó otra gaviota en el montículo levantó el vuelo antes de que yo me acercara la conminé a irse al infierno a picotear los ojillos rojizos del padre Hayley para toda la eternidad 17 de febrero Me he cortado la pierna derecha a la altura de la rodilla pero he perdido mucha sangre el dolor era inenarrable a pesar de la heroína Solo el shock hubiera matado un hombre menos hombre que yo Déjame contestar con una pregunta ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Me tiemblan las manos Si me traicionan estoy perdido No tienen ningún derecho a traicionarme Ningún derecho Las he cuidado durante todas sus vidas Todos los días Las he mimado Mejor que no me traiciones o se van a arrepentir Por lo menos No siento hambre Uno de los tablones del bote se partió por la mitad Una de las partes tenía una punta bastante afilada que fue la que usé Se me caía la baba Pero me hice esperar pensando en Aquellas barbacoas Aquella casa que Will Harsenmith tenía en Long Island Con una barbacoa donde se podía asar un cerdo entero Acostumbrábamos a sentarnos al atardecer con tragos largos en las manos Hablando de nuevas técnicas quirúrgicas o de golf o de cualquier otra cosa Y la brisa nos traía el olor del cerdo asado Madre mía El olor de cerdo del cerdo asado ¿Febrero? Me he cortado la otra pierna en la altura de la rodilla He estado dando cabezadas todo el santo día Doctor ¿La operación era necesaria? Ja Ja Me tiemblan las manos como las de un viejo Las odio Tengo sangre debajo de las uñas Costras ¿Recuerdas el modelo de la facultad con la barriga de vidrio? Pues me siento igual Pero no quiero mirar de ninguna de las maneras Recuerdo que Dom decía eso se paraba a charlar contigo en la calle con la chaqueta de Hewai Howland Club Tú le decías Hombre ¿Cómo hiciste para conseguirla? Y Dom respondía de ninguna de las maneras Viejo Dom Caramba Ojalá me hubiera quedado en el barrio Esto tiene tan mala pinta como decía Dom Ja Ja Pero me han dicho ¿Sabes? Que con la terapia adecuada y unas prótesis volvería a estar como nuevo Podría volver a la isla y decirle a la gente aquí es donde ocurrió Ja 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 23 de febrero Encontré un pez muerto podrido y apestoso Es igual me lo comí Me doblaban el cuerpo las arcadas pero no me lo permití Sobreviviré Estoy tan bien con la heroína las puestas de sol No me atrevo pero tengo que hacerlo Pero ¿Cómo haré para ligar la arteria femoral tan arriba? Es amplia como una maldita autopista a esa altura A pesar de todo tengo que hacerlo He marcado la parte alta del muslo la parte donde todavía hay carne con lápiz desearía poder dejar de babear Te te mereces un descanso hoy también Así que levántate y vete a McDonald's Dos hamburguesas salsa especial lechuga pepinillo cebolla sin un panecillo da da febrero 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 hoy me he visto la cara en el agua una calavera cubierta de piel me he vuelto loco ya debo de estar loco ahora soy un monstruo un engendro no me queda nada bajo las ingles un verdadero monstruo una cabeza atada un torso que se arrastra por los codos en la arena un cangrejo un cangrejo topado eh tú soy un pobre cangrejo topado dame una moneda japones jajajaja 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 que de lo que se come se cría así que todavía soy lo mismo querido dios shock traumático shock traumático shock traumático no existe nada que se parezca a un shock traumático jajajaja he soñado con mi padre cuando se emborrachaba olvidaba el inglés No es que tuviera nada interesante que decir, de todos modos Condenado cerdo, me alegré tanto de irme de tu casa, papito Condenado cerdo, chapucero, nada No vales para nada, nada, cero Sabía que lo lograría, me alejé de ti, ¿verdad? Me fui andando sobre las manos Pero ya no puedo cortar nada más con ella Ayer me corté las orejas La mano izquierda lava la derecha No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha Pito, pito colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué importa? Una mano u otra, buena comida, buena carne Buen Dios, comamos Pies de cerdo, saben igual Que manos de cerdo Apagado Amén Gracias por ver el video.